En este momento le damos paso a la primera entrevista de Unoticias. En esta ocasión nos acompaña Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, para hablar sobre si la legislatura, sobre si la Asamblea Nacional, no podría dejar sin efecto el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Buen día, economista. Le saluda Valeria Gómez. ¿Cómo está, Valeria? Un gusto escucharla, verla. Saludos cordiales a la gente de la Católica. El gusto es nuestro, economista. Bueno, mencionábamos esto que sucede en la Asamblea. La Comisión, específicamente la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, aprobó el pasado viernes 26 de julio un informe que recomienda al Pleno de la Asamblea que declare ilegítima la deuda contraída con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional. Si bien aún no existe una fecha exacta en la que el Pleno debatirá o conocerá este informe de la Comisión, ya ha generado varios rechazos. Usted, como ex ministro de Economía, ¿cuál es su lectura de lo que está buscando esta comisión? Sí, los argumentos que está utilizando legales yo creo que están equivocados. Hablan de que al ser un tratado debió ser aprobado por la Asamblea Nacional. Es uno de los argumentos. Porque efectivamente en un artículo de la Constitución señala que seis tratados que firme el presidente deben ser ratificados previamente por la Asamblea, como es el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio. Pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, primero, no lo firme el presidente de la República. Es una deuda que contrae siempre el Ministerio de Finanzas. Y en este caso es conjunto con el Banco Central, porque el Banco Central también forma parte del organismo internacional, el Fondo Monetario. Y entonces, no es un tratado, es un acuerdo, no hace falta que el presidente lo firme, no hace falta que la Asamblea lo vaya a aprobar. Es una deuda, simplemente, que hay ciertas condiciones que el Poder plantea, cierto compromiso que el Poder plantea para efectos de conseguir el financiamiento. Por lo tanto, es un error que la Asamblea Nacional trate de tachar como algo ilegítimo una deuda normalmente aceptada y tomada. Economista, usted menciona específicamente, dentro del informe mencionan que se incumple los artículos de la Constitución 418 y 419, que mencionaba que se necesitaría la aprobación de la Asamblea. Pero, economista, también ya ha habido otros créditos que ha adquirido Ecuador con varias multilaterales, no solamente con el FMI, que no han requerido de la Asamblea. Entonces, realmente, si este no es un argumento sustentable por parte del Legislativo, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué este crédito con el FMI es diferente a un crédito con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo? Porque en este crédito hay unas condiciones que el país, de alguna forma, se compromete con el FMI. Se compromete a, por ejemplo, a llegar a un acuerdo de la deuda con el Seguro Social, a tratar de eliminar el subsidio de los combustibles, a tratar de corregir X, Y, Z. Entonces, esos compromisos son los que la Asamblea Nacional dice, mira, están comprometiendo algunos temas donde no tiene capacidad el Estado. Por ejemplo, por ahí a pasar alguna, presentar alguna ley. Claro, el Ejecutivo puede presentar la ley, no puede comprometerse a decir que va a pasar una ley y va a ser aprobada la ley. Pero sí puede comprometerse a decir que está haciendo una ley y que la va a presentar a la Asamblea Nacional. Y entonces, eso es lo que la Asamblea, en un juego político, contra el gobierno está tratando de hacer. Ahora, si bien, como previamente mencionábamos, no existe aún la fecha en la que la Asamblea conocerá de este informe y debatirá al respecto, ¿cuáles serían las repercusiones en el caso de aprobarse este informe y de enviarlo a la Corte Constitucional el pedido de inconstitucionalidad de este programa de crédito? ¿Cuáles serían las repercusiones? A ver, si están con ganas de molestar, lo mejor es que lo manden a la Corte Constitucional. Seguramente la Corte lo va a revisar, se lo va a devolver diciendo que aquí no hay ninguna inconstitucionalidad. Lo que habrán hecho es simplemente molestarlas, pero no va a causar un daño al tema del financiamiento. Y el financiamiento es crítico en este momento para el país. Tenemos un déficit fiscal de 5 mil millones de dólares. Tenemos que pagar amortizaciones por 6 mil millones de dólares. Hay que conseguir en total en este año 2024 más de 11 mil millones de dólares. Ya pasó más de medio año. Hemos conseguido quizás 6 mil millones de dólares. Nos faltan todavía 5 mil millones de dólares en los siguientes cinco meses a raíz de mil millones por mes. Y coger y decir mañana vamos a entrar a esta deuda como ilegítima y no la vamos a querer pagar o el gobierno no tendrá que pagar una deuda legítima. Entonces eso es complicar el financiamiento para un gobierno que no alcanza a ejecutar a buen ritmo. Es decir, y no lo hace, entre otras cosas, porque no tiene plata. Y entonces cortarle la posibilidad de conseguir plata es asegurarse que el gobierno no pueda atender ciertos gastos prioritarios como son salud y educación. Ahora, aparte de este informe, la comisión incluso pide al pleno que exhorte al directorio del FMI para que, y cito, elimine, condene o perdone las sobretasas o recargos que viene cobrando al Ecuador al ser el quinto país más endeudado de ese organismo. ¿Esto puede hacerse economista? Claro, enviar la carta o el exhorto al FMI lo puede hacer. Yo la podría también enviar, pero no va a tener ningún tipo de repercusión. ¿Por qué? Porque el FMI tiene sus políticas, tiene su establecida, el costo financiero de la plata que le presta a los países miembros. Y en el caso ecuatoriano, pensemos una cosa, dos opciones. O le pido presto al FMI que me dé plata al 5%, para poner el ejemplo, con toda la sobretasa que está planteándose. O voy al mercado de bonos internacionales a que me presten plata al 19%. Entonces yo creo que es bastante claro cuál de las dos opciones es la más conveniente. O me voy al 19% que está en los mercados internacionales, porque no he pagado la deuda, porque no me gusta pagar la deuda como país, y por eso las tasas de interés nuestras están altas. O voy al FMI que me dice, bueno, te estás ajustando un programa de ajuste, te estás ajustando un programa establecido, vas a tratar de checar el déficit fiscal, entonces te puedo prestar plata. Y la plata que tenemos acá disponible está en niveles de 4 o 5%. Entonces eso de ahí al país le conviene, hay cuatro años de gracia, y de alguna forma lo que le permite esa plata del FMI es que de los 7 mil millones de dólares que el país le debe el FMI, en vez de pagarlos a la vuelta de 5 años, la paga a la vuelta de 10 años, de 12 años. Ese es un poco el esquema. Están refinanciando esa deuda para pagarla más lentamente, más suave, a lo largo de más tiempo. Ahora, lo que muchos criticaban, bueno, sobre todo la oposición del gobierno, y haciendo un paréntesis un poco al informe que se está tratando en el legislativo, lo que la oposición le criticaba al gobierno respecto a este acuerdo, es que iba a ser una clase de deuda para pagar deuda, ¿no? Decían que, bueno, el Ecuador se va a endeudar más para pagar la deuda que ya le debe, ¿no? Porque en este año y en los próximos hoy viene una cantidad significante que el Ecuador deberá pagar, caso contrario caerá en default, pero esto realmente es posible porque también lo llamaban de inconstitucional, el hacer esto de deuda para pagar deuda. La Constitución permite tomar deuda para pagar deuda. Lo hacen las personas, lo hacen las empresas, lo hace el Estado. Lo que la Constitución le señala al Ejecutivo y le dice claramente, si vas a pagar deuda, si vas a tomar deuda para pagar deuda, que la nueva deuda sea en mejores condiciones. Esa es la única restricción que existe y hace sentido. Entonces, ¿cuáles serían las mejores condiciones? El plazo es más largo. Tengo un periodo de gracia. Me va a permitir pagar una deuda que está venciendo y que no me va a complicar la vida en el futuro cuando quiera tomar plata, que hoy día está el 19% en los mercados internacionales. Por lo tanto, el gobierno puede hacerlo. Inclusive, pudo tomar la plata del fondo, hacer, pagar algún gasto presupuestario y con la plata del petróleo entonces pago deuda. O sea, hay un tema ahí que tiene espacio el ministro de Finanzas para poder administrar los recursos que van entrando día a día a la caja fiscal. Ahora, regresando un poco a este informe, el hecho de que el legislativo esté proponiendo el declarar ilegítima esta deuda, ¿esto no podría llegar a afectar nuestra imagen como país e incluso próximos acuerdos con otros multilaterales? No, no. La gente sabe de qué pata cogea este país. O sea, sabe de los políticos que tenemos. Por lo tanto, no es un tema nuevo. Simplemente ahí está Ecuador haciendo lo que Ecuador hace, digamos. No es un tema diferente a lo que hemos visto en el pasado. Por supuesto, quisiéramos que ya dejen de hacer esas cosas políticas, los políticos, y quisiéramos que ya también mejorar la imagen del país a nivel internacional para poder decir, mira, esa deuda que va a vencer en el 2030 y que empezamos a pagarla en el 2026 a razón de 600 millones por año, ojalá que digamos desde hoy día, la vamos a pagar para que pueda ese riesgo país caer y para tomar plata empresas y Estado más barata y para que esa plata también sirva para atender las necesidades urgentes en el Estado. Hay más de mil millones de dólares de lo que se llama gasto y propiedad planta y equipo en el Ministerio de Salud que no se hace. Hay más de mil millones de dólares del mismo concepto en el Ministerio de Educación que no se hace por falta de plata, por falta de financiamiento. Entonces, si no entendemos que mientras tengamos déficit fiscal, que hay que irlo achicando, vamos a requerir deuda. Y estamos trabajando, como país se ve que se está avanzando un poco, al menos en el tema de la reducción del subsidio de los combustibles, que también ayuda a mejorar ingresos de largo plazo para también atender los temas prioritarios del presupuesto y por ahí también conseguir plata para pagar deuda. Es decir que realmente este informe es simplemente una muestra de rechazo hacia el gobierno y un poco tal vez cuestionable en el economista porque, bueno, usted menciona, hay demasiados problemas por los que está pasando el país y justamente la Asamblea se está un poco dedicando a mostrar su rechazo constantemente al gobierno. Claro, si quisieran contribuir al desarrollo del país, deberían estar molestando al Ministro de Finanzas por qué razón todavía hay atrasos de más de 1.600 millones de dólares en este año, por qué hay atrasos del año pasado todavía cercanos a 3.000 millones de dólares, por qué no paga a tiempo la plata a los municipios, por qué no paga a tiempo la plata a la Seguridad Social. Ahí debería estar molestando la Asamblea y el gobierno, no en el proceso de consecución de financiamiento, que entre otras cosas sirve para pagar esos atrasos, para pagar las asignaciones que no puede pagar el gobierno, porque le falta agilidad al entrar de recursos a la caja fiscal. A pesar de que tenemos más de 2.000 millones de dólares que estamos esperando para este año 2024 en ingresos tributarios frente a lo que se recibió el año anterior. Pero eso de ahí le va a tocar al gobierno decir en qué va a gastar la plata. Y ahí deberían estar las preguntas de la Asamblea Nacional al Ministro de Finanzas y no molestándolo por el tema del financiamiento de una institución como el Fondo Monetario, que nos dio la mano en el 2020 cuando nadie más nos prestó plata y nos dio casi 6.000 millones de dólares, que hoy día nos sigue prestando plata para que podamos atender las necesidades presupuestarias a un costo tres veces más bajo de lo que pudiéramos conseguir a nivel internacional. Bien, economista, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión para seguir debatiendo estos temas tan importantes como es la economía del país. Muchas gracias, también saludos cordiales. Bien, estuvimos con el exministro de Economía, Fausto Ortiz, para hablar sobre lo que se trata en el legislativo, sobre un informe que plantearía buscar dejar sin efecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.